Muy buenas tardes amigos y amigas de nosotras. Bueno, hoy les quiero contar de qué se trata la radiofrecuencia, por qué entendemos que es uno de los mejores tratamientos para hacer, especialmente en el caso de celulitis, flacidez, estrías y rejuvenecimiento de piel, tanto en cara como en cuerpo. Entonces vamos a ver algunas imágenes que son muy ilustrativas de cómo funciona este nuevo tratamiento y de qué se trata la radiofrecuencia bipolar y unipolar. Vamos a analizar de qué manera funciona el sistema Accent. Acá podemos ver que una vez aplicado el aparato empieza a emitir frecuencia. Esta frecuencia aumenta gradualmente la temperatura de la piel en un ámbito superficial, es decir, en los primeros centímetros de la piel. La piel tiene como estructura básica unas fibras que son las que le dan la firmeza a esta piel. Estas fibras, como podemos ver acá, se llaman fibras colágenas, son proteínas que con los años y con el tiempo, especialmente también con el sol, se van degradando, se van desorganizando en diferentes direcciones, no están planas siguiendo la misma línea de la piel. Y vemos con el Accent, con la radiofrecuencia bipolar, cómo estas fibras se empiezan a organizar, se empiezan a poner paralelas y no solamente se logra eso, sino también que se produce una nueva formación de nuevo colágeno, como podemos ver acá en esta imagen. Entonces, esta estructura va alisando la piel, como podemos ver en esta gráfica, y todas esas pequeñas arrugas, ese engrosamiento de la piel, le va a dar la firmeza final que podemos ver a lo largo de los tratamientos. ¿Cómo funciona la radiofrecuencia profunda? Bueno, como vamos a ver en esta gráfica, ya funciona en un nivel más profundo de la piel, llegando hasta la célula grasa, es decir, a la hipodermis. De estos que están amarillos, la hipodermis. Podemos ver acá cómo actúa sobre la célula grasa. Y acá podemos ver un acercamiento sobre ese mismo tipo de células. Esto es una arteria, esto es una vena. Y vemos cómo el calor aumenta, el metabolismo celular lo acelera, hace que estas células empiecen a metabolizar mucho más rápido todos los detritos, todo lo que va a eliminar las toxinas que tiene esta célula, y luego serán eliminadas directamente por la orina o por la materia fecal. Y esto hace que la célula grasa se vaya disminuyendo en su volumen, en su cantidad, por lo tanto, va a incrementar las posibilidades de rejuvenecimiento y especialmente de modelación corporal. Entonces, tanto la superficial como la profunda también van a actuar sobre un alizamiento de la piel en la zona que lo apliquemos. La invitamos a que ustedes participen de esto, de este nuevo emprendimiento en Jujuy. Esto nos posiciona entre los mejores centros a nivel nacional. Son pocos los centros que tienen este equipamiento. A partir del mes de noviembre vamos a estar disponibles ya para empezar a hacer estos tratamientos. Y la invitamos, tanto a las mujeres como a los hombres, a acercarse. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega.